hola amigos qué tal bienvenido una tarde más a mi canal bueno hoy se supone que hay alerta naranja por lluvias y tormentas aquí en sevilla ante en toda la provincia de sevilla bueno pues son las seis y media de la tarde casi las 7 perdón no ha caído ninguna puñetera gota yo no sé dónde está lloviendo tanto por aquí yo que estoy deseando que llueva porque es buena falta hace pues no ha llovido nada espero que esta noche caiga algo por lo menos para refrescar el ambiente y bueno vamos ya a lo que vamos que parezco al meteorólogo de antena 3 que hoy vamos a hablar de bueno de otro tema de qué de que trae con su controversia hay gente que prefiera las navajas hay gente que prefiero los cuchillos vamos a hablar un poco de este tema os voy a poner dos ejemplos vamos a compararlo un poco y sobre todo también os quiero enseñar la navaja de la de entre la navaja el cuchillo quiero enseñar esta navaja que yo creo que en el canal la enseñe hace 23 años ya por lo menos nunca la he probado un tiempo la usé bastante y vais a ver lo fiable que es esta navaja vamos al lío habéis visto el nuevo look que me ha dejado el bigotito me parezco al gero de los chichos es diferente no me van a dar caña seguro pero bueno vamos al lío estamos hablando de de navaja no de multi herramientas una navaja al uso la island una marca china el lan el 0 44 perdón ya voy a empezar es una navaja con cierre axis lock con el vaciado plano con micro visor micro visor perdón soy más espeso que mis muelas todas con una mesa tiene tres milímetros de grosor tetones a los dos lados el acero 18 cr15 no no perdón 18 cr13 las callas de g10 los forros de acero y inoxidable trae un clip bueno en una baja una navaja que me dio una una casa online ahora con cuestión de tres años más o menos lo dicho antes y me la dio para revisar me dio un catálogo que cogiera la que yo quiera me gustó esta la había más cara pero me gustó esta yo tampoco soy muy ambicioso y cogí esta el precio no lo recuerdo pero más de 20 euros no era tengo que decir que ya tiene ya tiempo tiene bastante tiempo ya cuando la cogí no era nueva imagino que el lan tendrá navaja mucho más sofisticada y nueva pero bueno esto tiene tiene algo especial que es que me gusta mucho esta navaja lo que es los ensamblajes las calidades que le veo ajustes perfectos la forma el corte tengo decir lo que le ha tenido en mi trabajo un tiempo metía después hace también dos años medio por llevarme al campo que pasa que en verdad es de lo que vamos a hablar hoy ahora lo digo después lo del campo que es mejor para el campo y bueno ahora vamos a pasar a hacerle unas pequeñísimas pruebas para que veáis que es una navaja bastante fiable vale por otro lado he traído para compararlo un poco y ahora hablamos porque los he traído y por qué lo vamos a comparar el cuchillo sandremus poisset este lo revisé a la cuestión de dos meses bueno esto es un una competencia total con mora quizá peca de un agarre estrecho ya tengo revisión en el canal lo revisé en la sierra de cazorla pero tiene una me cago un dios las moscas vaya a la que me están dando dijo me cargo el dios ya perdón la boca que tiene una particularidad y yo creo que una ventaja sobre los mora que trae filo plano y los mora traen filo escandi lo cual lo hacen más cortadores a los mora pero a la hora de darle caña igual un filo plano es más fuerte la espiga llega casi al final no es completa pero en un cuchillo todavía no le da caña pero tiene buena pinta todos se ha dicho prefiero un mora pero no está nada de mal esto costaba unos 18 euros está viene a ser la competencia de un mora compañero pero me quedo con el mora compañero sobre todo por el agarre vaya tela la funda de plástico normal ya lo viste y tampoco me voy a parar mucho vale como veis a simple vista son dos filos comparables totalmente comparables por grosor tiene más la navaja de grande la hoja es casi igual un pelín tiene más filo más grande la más largo coño el cuchillo el agarre parecido incluso de la navaja mejor pero volvemos a lo mismo una navaja por muy buena que sea por muy buena que sea aunque sea un la mejor siempre 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 para el campo va a ser menos duradera que un cuchillo aunque éste no explica completa pero bueno la navaja tiene eje está formado por un eje por la hoja que es plegable y al ser plegable y tener eje tornillos y todo pues esto no aguanta lo que aguanta un trozo de hierro simple que he hecho aquí no hay ejes aquí no hay nada plegable esto es un trozo de hierro pegado a uno de plástico vale y esto tiene articulaciones con lo cual por ejemplo en un batoneo ya no lo mismo esto se puede desajustar un cuchillo es imposible que se desajuste no voy a venir yo a decirlo ahora pero bueno así y todo hay navajas y hay navajas por eso yo creo que la calidad en las navajas es más importante que los cuchillos incluso ahí tengo yo la aquí tengo una prueba el cuchillo del lit este de 5 pavos el que explica completa no será un acero muy bueno pero bueno yo le he dado caña yo he batoneado yo he macheteado yo le he hecho barbaridades y ahí está no ha perdido ni filo en una navaja entre una navaja buena y mala sobre todas las diferencias en ensamblaje en ajustes y bueno en fabricación una navaja mala como las del lit en un momento o como la de ésta la de bergri que completan gas de 8 pavos o en un momento nada que le dé un poquito de fuerza a un palo nada más que la fuerza es fuerte así lo primero que te coge el gur aquí como he dicho antes esto jamás jamás para el campo para el campo yo siempre 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 cogería un cuchillo siempre por lo que he dicho por la fortaleza vale para la ciudad depende el trabajo que uno haga para la para la ciudad yo creo que mejor una navaja sobre todo porque es mucho más portable la navaja sea así esto va un bolsillo y punto el cuchillo obviamente es una pero grullada pero obviamente no se puede no se puede plegar con lo cual esto es la ciudad por muy portable que sea que es pequeño que pesa poco todo se ve a no ser que lleve una mochila se ve a efecto de la ley yo sé que hay navajas que tampoco se pueden portar ahora no me voy a meter en jurisdicciones pero hay navajas de un cierto de un cierto tamaño ya no se pueden portar en la ciudad ni en ningún lado pero no es lo mismo que te coja la policía con una navaja una navaja es verdad que no lo puedes llevar tampoco pero bueno no lo mismo que te coja con una navaja que con un cuchillo con un cuchillo en la ciudad te puedes y dónde vas a mi alma dónde vas tú con un cuchillo en cambio de una navaja pues bueno puede decir que vas a trabajar que bueno que la llevas un edc que lo más normal es que si es grande tampoco cuele pero siempre va con la más una navaja que un cuchillo siempre para el tema de la ley siempre y para la ciudad aparte tampoco se le va a exigir a un filo lo que se va a seguir a una navaja no se la ve si la ciudad lo que se la ve si a un cuchillo en el monte vale por lo demás quería que vierais cómo funciona esta navaja tendrá que ha dicho antes unos 34 años tiene uso aunque no me lo hayáis visto mucho en mi canal pero tiene uso y me ha sorprendido por lo que cuesta me ha sorprendido y bastante así que bueno vamos a sacar una punta vaya a ver que le había le voy a dar fuerte y esto no va no va a ceder no creo a ver si me voy a dejar por mentiroso ahora pero no tiene no tiene nada de holgura nada vamos a ver gracias para que no me digan a nadie mira ya que los llevo me las voy a poner los guantes anticortes aquí se ve cuando una navaja es mejor o peor al darle fuerte se supone que las navajas buenas tienen que aguantar un nabo de navaja en un momento se desajusta para que veáis como trabaja 1 las 4 caras 2 3 y 4 bueno veis que la navaja tiene fuerza no tiene nada 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 de holgura ya las moscas dios claro que pasa como no se va la calor todavía por todavía que hay moscas hoy tiene que diluviar y que se ponga a cero grados de hecho yo estoy de la calor ya está aquí final de septiembre aquí hace 30 32 grados esto es bien para que veáis que va bien vamos a seguir no vale más caña esto vamos a seguir nada absolutamente nada de holgura sé que no son pruebas como para dilucidar si una navaja es buena o no pero bueno por lo menos yo he hecho la mitad de pruebas que el hecho está hoy con una navaja mala y se casi se me desmonta está nada absolutamente nada vale vamos a hacer ahora la misma prueba con el cuchillo de sanremo vale ya solamente por ser un cuchillo uno va más tranquilo la verdad pero bien es cierto que a mí no me ha la navaja la es la no me ha dado ningún síntoma de fatiga ni de debilidad os digo que hay navaja que se le puede pedir un poco más aún así os digo que el trabajo que hace la navaja el cuchillo lo hace un poco mejor trabajo de campo lo hace siempre mejor un cuchillo vamos a hacer las cuatro caras con este esto es un nudo pero menos 1 2 si a tío mira el nudo no lo ha pasado no 3 vamos a hacerle con este mismo y que no hay nudo aquí va para hacer más imparcial 1 2 3 y 4 vamos a decir que la navaja incide más en la madera y ha ido incluso mejor que este cuchillo vamos aquí vamos a darle por lo menos las cuatro caras a mí un mora me parece mejor que esto es y mira que sanremo es una de las marcas que más me gusta pero os digo que el mora me gusta más es verdad que no trabaja más pero como entre un mora en la madera nada los dos han ido bien pero aún así para trabajos de este tipo me ha gustado más la navaja ojo la navaja está más usa que éste tiene un uso que es el que le hice su prueba de la revisión aún así me ha gustado más la navaja está el lan 0 4 el 0 4 y el sanremo boy set cuchillo contra navaja obviamente no se puede comparar porque si empezamos a darle caña de verdad en un batón y ni eso esto va a aguantar más que esto la navaja para los batón y no está hecha por muy fuerte que sea vale nada cuál es vuestra opinión preferir una navaja fuerte o un tipo de cuchillo de hecho para el campo estoy hablando la ciudad obviamente una navaja siempre pero para el campo preferir una navaja o un pequeño cuchillo ese es el kit de la cuestión y la pregunta que formuló y vale por lo demás pues nada el lunes por la mañana a las 10 de la mañana subo el vídeo de la nueva de la nueva navaja de olai si la navaja de olai de la linterna ha sacado una navaja una navaja buena una navaja de mucha calidad se llama oak knife driver y bueno tengo la tengo la suerte de que hayan contado conmigo para el lanzamiento de esta navaja se lanzó se ha lanzado este mes a mí y algunos más youtube tenemos la suerte de que nos han contado con nosotros para el lanzamiento de esta navaja el lunes a las 10 de la mañana os va a encantar de verdad es una navaja con unas calidades extremas en fabricación en coño de las moscas que me están dando en fabricación en coño lo diré en materiales y os va a gustar de verdad ya os digo cómo va la promoción y demás porque es bastante interesante vale que nada que dejo la pregunta para el campo navaja fuerte o una navaja de mediana calidad o un cuchillo tipo mora ahí dejo la pregunta vale mil gracias por seguirme y bueno que nada que en breve estoy otra vez por el canal venga hasta luego señores y señoras y